Para redes sociales y Mingob Radio les queremos informar que nos encontramos en la zona cero de Chinautla, en donde pueden observar, en la parte de atrás, se encuentran autoridades de la Policía Nacional Civil de Prevención del Delito realizando la recuperación de espacios, de áreas libres, de pintas, de pandilleros. Esto tiene como finalidad buscar un objetivo positivo para la vida de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el área. Estamos en diferentes sectores tratando de recuperar todas esas áreas que estos pandilleros, las maras, han puesto su marca en el lugar, ya que esto da lugar a que ellos tomen el control de esos sectores, pero estamos recuperando todo lo que podemos en tema de pintas, para poder tener sus grafitis y tener el control para la comunidad y para que la comunidad se sienta más segura en esos sectores. Verdaderamente vamos a seguir operando con Policía Nacional Civil, las fuerzas de seguridad en todos los sectores, que el señor presidente ordene, estamos a la orden para poder hacer todo el trabajo y recuperar esas áreas y tomar el control que se está realizando aquí, que es recuperación y control 1 en el sector de Misco. Está muy bien por lo que está haciendo el presidente, primeramente dándole gracias al señor por todo lo que él está haciendo y precisamente siempre estamos orando por él también, por todas las autoridades y la verdad por lo que está haciendo, pues magnífico. Gracias por ver el video.